El triunfo de Colo Colo en el Estadio Monumental había ganado, recordemos, en el encuentro de ida. Fue 1 a 0 en Uruguay. No estaba haciendo buena campaña a nivel local. Colo Colo lo decía Fernando Solabarrieta, había perdido 4 a 0 con Audax, había perdido 1 a 0 con Everton en este mismo estadio. Pero tampoco empezó bien Colo Colo. Esta es clarísima, apenas a los 5 minutos, Juan Marcarie habilita a Cristian Palacios que no logra convertir el primero. Cómo cambiaba todo, ¿no? Con esta situación. Porque se igualaba la serie, Manuel. Exactamente, pierde la marca Vilches. Es bueno la chique de Villar, que por supuesto le tapa el ángulo, por eso que desvía el remate, lo apura a tiempo al delantero. Y viene esta jugada increíble, lo mal que marca el tanque Sisley. Y un jugador en un córner, con el pie a ras de piso, convierte en área chica, en un lanzamiento de esquina, es rarísimo de ver. Se pierden totalmente las marcas, no hay nadie asignado a Benítez. Ustedes lo ven entrar totalmente solo por el centro. Paraguayo, ¿no? Sí señor, paraguayo. Fabián Benítez. Fabián Benítez. Córner servido por Gonzalo Fierro, que un minuto más tarde, se entra desde el sector derecho. Excelente, el salto y el cabezazo de Javier Toledo. Golazo de Colo Colo. 2 a 0, 3 a 0 la serie y ahí se acababa el partido como expresión de lucha. El tanque Sisley, que había sido mejor en los primeros minutos, sintió el golpe de los dos goles consecutivos. Y a partir de entonces, con el pésimo estado del campo de juego, el encuentro se convirtió en una lucha constante, con muchos errores provocados por la misma cancha que frenaba el balón. Realmente muy, muy difícil rescatar jugadas como esta, por ejemplo, minuto 44. Y está muy, muy cerca el tanque Sisley de conseguir el descuento. Es Palacios el que no llega, tras este centro del sector derecho, cuando estaba totalmente fuera de acción Justo Villar. En el segundo tiempo, rescatamos esta chance, minuto 19, córner de Marcarie y Carlos Santucho, que cabecea. De todas maneras, estaba todo definido para Colo Colo. Deportivo Pasto será el rival del equipo de Gustavo Benítez en la siguiente ronda de esta Copa Total Sudamericana.